Ahí esta ya, ¿cierto? Bueno, vamos a decir que estamos en la unidad Santa Fe, siendo oscuro, esto esta oscuro, y rayando la policía, y aquí pues ya, la musiquita me gusta, ta 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 Y este, ¿qué pasó, Galván? Muchas gracias, buenas tardes, digo, buenos días, señor Galván, me da mucho gusto que haya tomado esta llamada Cómo no, cómo no, eso, oye, tu pinche amigo, sirve pa' pura chingada, cabrón Eh, el Willy, el Willy, güey, lo que tú dices vale pa' pura madre El Willy, el Willy, el otro también, el otro también, cabrón, el otro también ya, le hablé a su teléfono No, 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 no contesta el güey, ya está, el, 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 ¿cómo se llama? El pastorcito, cabrón, el pastorcito Pues también, bueno, pero yo ahorita, le hablé a su teléfono, nada, voy con este No, porque yo sirvió, hoy el pastorcito me funcionó de maravilla, hace 4 o 5 días, luego te platico por qué, cabrón Ah, bueno, ya, te lo digo, no, no, luego te lo digo No, 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 no